¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo Epsilon News. Yo soy Epsilon y el día de hoy tenemos algunas noticias bastante interesantes. Pensaron que no íbamos a tener un Epsilon News tan pronto, ¿no? Pues aquí está. Ay, la tecnología. ¿Cómo va avanzando la mendiga, no? Pero ¿saben qué es lo bueno? Que conforme va avanzando la tecnología, también avanza la experiencia en videojuegos. Y eso está bien. Eso está bien. Porque pareciera que fue ayer que salió la nueva generación de consolas y ya estamos en vísperas de que salga la siguiente. El tiempo va pasando demasiado rápido y nuestros bolsillos probablemente no están preparados para ello. Pero como pequeño incentivo, las compañías van mostrando poco a poco ciertas características de sus nuevos productos para que nos convenzamos de gastar hasta el último centavo en sus consolas. En este caso, la gente de Epic ha mostrado una demo técnica, un gameplay en tiempo real corriendo en la PlayStation 5. ¿Y se ve? ¡Uf! Es lo que todos estábamos esperando, que las compañías nos mostraran gameplay. Es lo que todos queremos. ¿No nos interesan los trailers de los videojuegos? Bueno, sí, pero más que el trailer, lo que más nos importa es el gameplay. Ok, entiéndanlo de una vez. Queremos gameplay, no trailer. Bueno, sí, pero también gameplay. En esta demo técnica de la PlayStation 5 podemos ver una mejora bastante agradable a la vista humana de cómo se van a ver los gráficos en la PlayStation 5. Utilizando texturas 8K de uso cinematográfico, es decir, de esas que solamente utilizan en las películas de Hollywood, logra un resultado impresionante en la gráfica de la consola. Los detalles, la cantidad de polígonos que hay en el entorno, hacen que se disfrute incluso cuando haces zoom a algún objeto. Todos sabemos que en los videojuegos, cuando te acercas a algo, puedes notar los defectos, ¿no? En las texturas, ves la falta de polígonos, etc. Pues aquí por lo menos se puede apreciar bastante bonito. Pero claro, esta es la demo técnica de Epic. No significa que todos los juegos de PlayStation 5 se van a ver así. Obviamente, dependerá de la compañía que desarrolle el juego, que tan bien optimizado esté, qué tantas ganas le echen y qué tanto tiempo le den para mejorar cada una de las características que va a tener el juego. En este caso, Epic logró un resultado muy increíble. Las iluminaciones globales también son impresionantes, porque son iluminaciones en tiempo real, no son prerenderizadas. Es decir, que conforme va pasando el día, conforme va oscureciendo la iluminación global, va cambiando de una forma bastante realista, afectando a todos y cada uno de los objetos que estén en el entorno. Por supuesto, todo esto es gracias a que las consolas de nueva generación tienen una gran velocidad de transferencia de datos y una muy buena potencia gráfica, que yo creo que todos vamos a disfrutar bastante. Llevábamos mucho tiempo esperando esto, el resultado de cómo se iban a ver los juegos en la nueva generación, queríamos ver un cambio y creo que se nota. Entonces, por lo menos yo me siento satisfecho. Pocos juegos en la industria son tan multifacéticos como Super Mario Bros. Lo hemos visto hacer de todo. Mundos 2D, en tercera dimensión, salvando princesas, entrando por tubos, nadando, volando, transformándose en otras cosas, peleando, en juegos de plataformas, RPG, aventura, tipo Tetris, puzzle, juegos de mesa, hasta en el cereal. Pues ¿saben qué? Nunca hay suficientes juegos de Super Mario, así que el fontanerito rojo vuelve con un nuevo título de una de sus franquicias más populares. Esto es Paper Mario de Origami King. Por si no lo sabes, el origami es un arte ancestral japonés que consiste en doblar papeles para lograr hacer un montón de figuritas nuevas, lo cual se presta bastante para un título como Paper Mario. Pues esa es la historia aquí. La aventura en 2D, 3D, 3D, plano de Mario continúa. En este punto, ahora tiene que luchar contra el rey del origami que está haciendo algunos estragos por ahí en algunas partes. Los enemigos ya no son totalmente planos, esta vez parecen pequeñas figuras de origami, incluyendo a la princesa. ¿Pero qué le pasó? Bowser, ¿Bowser también? ¿Es un origami cuadrado? ¿Pero qué está pasando aquí? Algo malo está sucediendo en el mundo de Paper Mario y como siempre, el fontalero tendrá que resolverlo utilizando todos sus recursos que ha aprendido a lo largo de la historia. Excepto la pelea, eso es exclusivo de Super Smash Bros. En todos los demás juegos no sabe pelear. Pero nada que no se arregle con un mazo o aplastando enemigos, eso sí que lo puede hacer. Paper Mario de Origami King fue una sorpresa muy bonita de parte de Nintendo y sale el 17 de julio de este año 2020. O sea, ya casi un par de meses básicamente. Hablando del 17 de julio, ¿saben qué más sale el 17 de julio? Pues Ghost of Tsushima también llega el 17 de julio. Pudimos ver un gameplay de 18 minutos donde podemos checar un poquito más de los gráficos finales que va a tener este título de Samurais para la PlayStation 4. Ambientado en la época feudal de Japón, las aventuras como Samurai y las batallas seguramente serán bastante épicas. Personalización de personaje, exploración del mundo libre, a caballo, batallas samuráis. Este título pinta para ser de esos en los que te vas a pasar bastantes horas explorando cada rincón del mundo libre y derrotando cuánto enemigo se te aparezca. La ambientación de la era feudal de Japón es bastante admirable. Cada detalle está muy bien cuidado. Definitivamente es muy fácil de disfrutar algo así. Parece que hay decisiones importantes que tomar en julio. Ghost of Tsushima llega el 17 de julio. No te lo pierdas. La tienda de Epic se pone guapa. Si no la conoces, pues la tienda de Epic es una plataforma en PC para comprar videojuegos. Pues en estos días y hasta el 21 de mayo está regalando GTA V. Sí, lo escuchaste bien. Totalmente gratis GTA V para PC. No tienes que hacer nada. Simplemente descargarte la aplicación de Epic, entrar a la tienda y ahí te va a aparecer GTA V gratis. Hasta el 21 de mayo de este año 2020. Si estás viendo este video después de ese día y no tienes GTA y lo querías tener, híjole, probablemente te estará doliendo mucho no haber visto este video antes. Así que suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que te enteres de cosas nuevas. Ah, y por cierto, código de creador Epsilon GX en la tienda de Epic para que puedas aprovechar los descuentazos y de esa forma pues también apoyas el canal. Todo chido. Y vamos y camalleros, esas son las Epsilon News de el día de hoy. No te olvides de suscribirte si no te has suscrito. Activa la campana de las notificaciones y ponla en todas para que YouTube que avise cada vez que subimos nuevo video. Chécate estos videos que te aparecen en pantalla o métete al canal y revisa los videos. Tenemos más de 1,600 videos que puedes ver y estoy seguro que más de uno te va a gustar. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Chau!